Hola gente, ya sabéis que a mí me encantan las Q-Fig, he ido trayendo las que he ido comprando, las he ido trayendo al canal, las he ido enseñando, de todo tipo, de Marvel, de DC, las Tortugas Ninjas, y bueno, hoy quería enseñaros esta que me ha llegado de Catwoman, y esta que estaba un poco trastapelada de Batman, que así podremos comparar un poco como eran antiguamente las figuras Q-Fig, esta es del año 2015, esta ha pasado un poquito más de tiempo, es más reciente, 2018, 2019, para ver cómo ha ido evolucionando un poco el tema de las Q-Fig, para ver cómo ha cambiado, cómo se han hecho un poquito más serias, y bueno, vamos a ver qué tal están, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, voy a separar un poquito estas maravillas, estas Q-Fig, que son una preciosidad, que están chulísimas las Q-Fig, ya veis, todas con su pianita, con su dioramita, todas tienen un dioramita, una estenita, que les da un look muy chulo, esta de Batman, espectacular, muy brutal, vamos a dejarla por aquí, apunta aquí, señor Batman, y bueno, vamos a abrir, no sé, vamos a abrir primero a Catwoman, como vemos este otro Batman, ¿no? Bueno, esta es la figurita, la verdad es que han aprovechado, han aprovechado la misma peana que tiene Batman, han cogido la misma peana, ahí la tenéis, han cogido la misma peana, la han puesto en una pose súper chula, porque lo bueno que tienen estas figuras de Q-Fig, sobre todo son las poses, súper dinámicas, ya estáis viendo aquí a Catwoman, qué chulo, qué pose más extraña, más extravagante, súper atlética, girando su vueltecita, muy guapa, con su láctico, yo digo, la gargola, han usado la misma gargola que tiene Batman, pero cuando los personajes son de la misma serie, sí que suelen hacer esto, lo mismo han hecho con las de las tortugas ninja, utiliza la misma peana, solo cambia la pose, ahora aquí está guapísimo, muy guapa, es que tenía ganas ya de tener a esta figurita de Catwoman, es que son súper dinámicas las poses, es que me encantan, me encanta el dinamismo que pone Q-Fig en todas sus figuras, ya estáis viendo aquí a Catwoman, es la que pose más bonita, opa, súper estilizada, muy chula, muy chula la figura, aquí está, toda contenta, y bueno, la siguiente que voy a abrir va a ser esta figurita de, esta otra figura de Batman, un fondo guapo, pone en este fondo de Batman, aquí en la caja, muy chulo, y además tiene, y además tiene un par de complementos, venía con un par de complementos en la fiesta de época, esto qué es, esto es una especie de cartelito que va ahí, vale, vale, bueno, la verdad es que viene también con esto que parece un rotulador, rotulador, borrable, bueno, o es que aquí en Capú se puede pintar algo, a lo mejor es que esto de Capú se puede poner algo, vale, esto de Capú parece una mini pizarrita para poner aquí nosotros algo, un simbolito o algo, no lo voy a hacer, voy a aganchar yo mi figurita, con la chula que está así, hombre, por favor, pues bueno, viene con este rotulador para pintar aquí en el cartelito lo que nosotros queramos, y bueno, aquí estáis viendo, es que tampoco está nada mal, nada mal, este Batman, este Batman clásico, la párgula está muy guapa, la peana está muy guapa, ya empezaban aquí a destacar con estas peanas tan chulas, y bueno, ya lo estoy viendo, chulísima, chulísima, otra pose dinámica, muy guapa, es que muy guapa la figura, ya lo veis, y comparando con la nueva, vamos a ver, es cierto que este Batman es el Batman más clásico, están más detalladas, las figuras son un poco, por decirlo así, un poco más serias, siguen siendo estilizadas, pero no son tan infantiloides como las que eran antes, son personajes mucho más detallados, las peanas también, la peana está la más sencilla, es cierto que son dos estructuras diferentes, pero muy guapas, incluso es un pelino, más o menos el personaje es igual, la cabeza de Batman de los nuevos es un poco más grande, las cabezas son más grandes, y ahora mismo, ya lo veis, un cabezón, un poco más estilizado yo creo, vamos a aclarar el package con oqu融as, y así esta buena figura, una copa 7 cooking agencies, y así la prohibición depinadores, la cabeza de Batman, y así se veía encima de losflanzen, y tú vabbé encima de las metas, no, todo bien tomó másatellas, vamos a hacer acá de abajo, y no puedo pagar la alarma, y así, ов un poco más allá de ahora. Bueno, y estas son las dos figuritas que quería enseñaros, esta Catwoman, que junto con ese Batman parece que son, este es el Batman de Keaton, no puedo decirlo de alguna manera, y bueno, este es un Batman mucho más clásico, de esta serie, de esta serie, la verdad es que estas que sacaron, es de la caja, había un Superman, hay una figura de Superman en el Daily Planet, que está aquí, que la veis aquí, que es brutal, me encanta esta figura de Superman en el Daily Planet, según ya se pone aquí, lo intentaré conseguirla, pero la verdad es que es un poco complicada conseguir esa figura de Batman, según aquí pone The Justice League, digo esa figura de Superman, un poco compleja de encontrar, y nada más por mi parte, como siempre os digo, si os gusta lo que veis, suscribiros al canal, si no os os gusta lo que veis, pues no lo veáis, simplemente tenéis que dar al botón de stop y os a hacer otra cosa, y eso, si queréis suscribiros al canal, si no queréis no os suscribáis, y nos vemos en otro vídeo, en otro unboxing, o lo que se me ocurra, hasta luego, chao, adiós, adiós, y la verdad es que esta otra Cufri la enseñé en algún vídeo hace tiempo, hace tiempo, pero es que quería enseñarla otra vez, porque revisando las Cufri que tengo para que tengo unas cuantas más, me acuerdo que esta estaba súper chula, porque esta tenía luz, y quedaba genial, esto tenía que estar brutal, tiene esta lucecilla aquí en la base, yo lo que se ve bien, fijaos, porque chulada, brutal, esta figura, Star Lord, con su lucecita aquí, a mí me dieron man con luz también que es brutal, no la he conseguido todavía, pero muy guapa, muy guapa, espectacular, esto con la luz apagadita y tal, bien, bueno, he puesto esta luz tenebrosa para que veáis un poco como es esta figura, fijaos, la lucecilla aquí, chula, este efecto de luz, me encanta, brutal, me parece que aquí con la luz apagada, se ve espectacular, por cierto, bueno, pues eso, eso que se ve, que se ve, que se ve muy chula, ya lo estáis viendo, se ve espectacular, muy bonito, bueno, ya habéis visto lo chula que queda con la luz, con la luz puestecita la figura, es espectacular, me encanta, mola mucho, y bueno, estas eran las figuras de hoy, yo os digo, espero que se hayan gustado y nos vemos en otro vídeo, hasta luego, chao, adiós.